¿Todo listo? ¿Podemos empezar? No puedo evitarlo. Hay trabajo que hacer. Chris, ¿lo hemos perdido? No, no. Ethan Winters está a salvo. Está bien para lo que ha pasado. ¿Y Lucas Baker? Es el único rastro de las conexiones. Él es el siguiente. ¿Todo listo? Vale. Estoy en la mina. Buena señal. Te recibo alto y claro, Chris. La primera unidad no informó antes de desaparecer. Pero Lucas ha convertido la mina en su guarida. ¿Cuántos hemos perdido? Tres de los mejores. Su última transmisión fue en un laboratorio cercano. Quiero que lo compruebes. Recibido. Donde estén. Tres de los hombres. Truco. ¡Gracias! ¡Gracias! Está más adelante. ¿Sabemos qué hace Lucas aquí? Estamos comprobándolo, pero creemos que experimenta con mutomicosa de tipo E. Esperemos que los nuestros no sean parte del experimento. Voy a sacaros de aquí. ¡Déjame! ¡No hay tiempo! Nos vamos juntos de aquí. Me da a mí... que no va a poder ser. ¡Oh, yo de ti no haría eso! Puedes intentar quitártelo, si quieres, pero no te lo aconsejo. Se me podría escurrir esto y... ¡Gracias! ¡Alto! ¡Ups! Este es el trato, Chris. ¿Tú no me sigues? ¿Y yo no te vuelo la cabeza por los aires? ¡Oh! Y lo mismo digo para tus soldaditos. ¡Adiós! ¡Muchachos! ¡Joder! Detecto esporas en el aire. Mutomicosa tipo E. Tu máscara cambiará a modo respirador. No olvides mirar el tanque de oxígeno. Tu tanque de oxígeno está a la mitad. Parece que la contaminación ha desaparecido. Regresa para que desactivemos la bomba en tu brazo. No hay tiempo. No quiero darle ventaja. Recibido. Ten cuidado. 對. No hay tiempo. No hay cucumbers no hay tiempo. ha estado enviando informes sobre Evia a las conexiones. Encuéntralo y tráenoslo. Que no vuelva a ocurrir. ¿Seguro que no preferís reclutarlo? Chris, ya hemos hablado de esto. La BSA estará convencida. Si no, no estaría aquí. Lo de Umbrella me va a llevar algo más de tiempo. Sé que es difícil. Y a decir verdad, muchos de nuestros miembros ya estaban antes de convertirnos en PMC. Pero lo único que queda es el nombre. Centrémonos en la misión y seguiremos hablando cuando vuelvas. ¿Vale? Sí, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lucas. Voy a atrapar a ese hijo de puta. Recuerda que lo queremos vivo, Chris. Ya, ya. ¡Gracias! 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 ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¡Gracias! 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 Usa balas antiregenerativas para eliminar la variante blanca Bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Marquez? ¡Oh, muy mal, Chris, viejo amigo! ¿Qué co...? ¡Oh, muérete ya, Chris! ¡Joder! ¡Ah! Eh, ¿estás bien? Espera, ya voy. ¡Ah! 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 Eh, eh, ¿aún despierto? Sí, eres tú. Gracias. Empezaba a pensar que nos abandonarían. Creo que podemos salir por aquí. Lucas es un psico. No sé qué es peor, él o esas cosas. ¡Ah! 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 Tenemos que salir de aquí. Por aquí. Tenemos que ir por aquí arriba. ¡Ah! ¡Oh, joder! Tiene que ser una broma. ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Quítame esa cosa! ¡No! No sé tú, Christopher, pero yo me estoy cansando de tanto juego. Tres hombres, Lucas. Tres hombres, Lucas. Tres de mis hombres muertos por tu culpa. Se acabó. Y se acabó ya. No lo creo. Van a ser cuatro fiandres en un minuto. ¡Vas a fallar! Entonces, acabaré contigo. Vale. Tenemos un problema. Estamos en ello, Chris. Vuelve a la caverna central y espera instrucciones. No me falléis. No me falléis. ¡Ah! Cris, buenas noticias. Los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca. Quizá puedas desactivar la bomba congelándola. ¿Y los contenedores? El almacén está en el área de trabajo. Ve por la puerta roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nitrógeno líquido está al final del almacén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Objetivo eliminado. Encuentra el nitrógeno. No me lo recuerdes. ¿Esto va a funcionar? ¡Rápido, Chris! ¡Qué remedio! ¡Funciona! ¡Quítatelo antes de que se descongele! ¡Joder! ¿Estás bien, Chris? Sí, estoy bien. Estoy bien. Vale, Lucas. Solo es tú y yo. Chris, hemos localizado una zona detrás de la tuneladora. ¿Lucas? Es posible. Encuentra la manera de entrar. Recibido. ¡Gracias! 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 Christopher, vivo por lo que veo. Impresionante, amigo. Muy impresionante. Veamos lo impresionante que puede ser. ¡Suscríbete! 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 ¡No intentes razonar conmigo, imbécil! ¡No sé! ¡No sé! ¡He hecho... ¡He hecho cosas terribles! ¡Cosas terribles! ¡Maté a tus hombres! ¡Los torturé! ¡Y disfruté cada segundo, soldadito! ¡Al igual que voy a disfrutar viendo cómo arces! ¡Comienza la cuenta atrás para la detonación! ¿Oyes eso? ¡Me parece que se te acaba el tiempo! ¡Tik-tok, Christopher! ¡Tik-tok! ¡Si vas a matarme, hazlo! ¡Pero por el amor de Dios! ¡Cállate ya! ¡Me quedaría a ver cómo arces, pero... ¡No puedo! ¡Tik-tok! ¡Ya! ¡Dios, joder! ¡Siete! ¡Seis! ¡Sólo un poco más! ¡Mierda! Cris, ¿estás bien? Sí, tranquila. Hemos conseguido interceptar un email de Lucas. Escucha esto. Umbrella y Redfield están finiquitados. Me ha llevado algo de tiempo, pero les ha costado caro. Aún puedo conseguiros esos datos, pero después se acabó. Cree que estoy muerto. Es nuestra oportunidad. ¿A quién se lo envió? Estamos descifrándolo. Vea por Lucas. Infórmame. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me lo creo. Créetelo. Es el fin. No, ni hablar. Cállate y acéptalo, Lucas. Es lo que quieres, ¿verdad? ¡Oh, Dios! Esto es lo que se siente. Tenemos un problema aquí. Infección de nivel crítico. Dime algo que no sepa. Tengo algo para ti. Estás jodido. Vas a tener que andarte con cuidado. Con mucho cuidado. No me digas. Como si no lo tuviera desde que llegué. ¿Tenías que aquí... romperlo todo, ¿verdad? No. ¡No! 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 ¡Mi caberno! ¡No! ¡Mi caberno! Estación de relleno de oxígeno lista para ser usado. Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellenen las reservas. No te olvides de tu oxígeno. Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellenen las reservas. Oxígeno agotado. Oxígeno agotado. Estación de relleno de oxígeno lista para su uso. Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellenen las reservas. Estación de relleno de oxígeno lista para su uso. Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellenen las reservas. Oxígeno. Estación de relleno de oxígeno lista para su uso. Oxígeno. Estación de relleno de oxígeno lista para su uso. Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellenen las reservas. Oxígeno. Oxígeno. Se acabó. Por fin. Chris, la transferencia está casi completa. ¿Cómo la detengo? Tienes que averiguar cómo apagar el servidor. Tiene que haber un transformador que podría... Vale, eso ha funcionado. No les gustará a los informáticos, pero... Me da igual cuál es la situación. La zona está despejada. Y todos los modelos neutralizados. Me largo de aquí. El muro del perímetro está operativo. Bien. ¿Crees que valió la pena? No para ellos, por desgracia. Pero el hongo está contenido. Esperemos que sean sus últimas víctimas. Esperemos. Cris, tienes una llamada. Te espera en el campamento. De acuerdo. Voy para allá. El primer lugar está bien. El primer lugar está bien. No para ellos no es igual. La primera lugar está en el campamento. La segunda lugar está en el campamento. No para ellos. No para ellos. Pero. El primer lugar está bien. El primer lugar está bien. Gracias.